La atracción de talentos hasta Urique es uno de los objetivos que persigue sobre el que trabaja el Centro Tecnológico de la Piel, MOVEX. Sin ir más lejos, en estos días se encuentran ultimando un acuerdo con el Instituto de la Moda Francés de París, el más importante de Francia, y por el cual se va a incluir una clase dedicada a Urique dentro del programa de accesorios. Con ello, los alumnos conocerán que una vez salgan al mundo de la industria, pueden contar con centros de producción como el de Urique y que existe un centro como MOVEX para dar soporte en la búsqueda de nuevos acabados. A parte del acuerdo que estamos intentando cerrar, trata de que los alumnos desarrollen una mini colección y puedan venir a Urique a acabar esa mini colección, para que luego se expongan unas ferias en París y que todo el público, visitante y expositores de esas ferias, puedan ver el trabajo que en colaboración creativo del Instituto de la Moda Francés con empresas y el Centro Tecnológico de Urique, pues pueden desarrollar. De esta forma ya cuentan con un acuerdo con el Instituto Europeo del Diseño y están en conversaciones con Londres. Además, dentro de dos semanas estarán en Milán junto a Extenda y a un grupo de empresas de Urique para trasladar estos acuerdos a distintas escuelas de Italia. Antes estarán en la Semana de la Moda de Nueva York, de la mano de la nueva colección de Palomo Spain. Y se ha desarrollado con un conjunto de artesanos y de empresarios de aquí de Urique y con toda la maquinaria del centro. En este caso, los accesorios que se van a poder ver incorporan grabado, incorporan marcado láser, serigrafiado, impresión digital, bordado. O sea, que creo que es una colección muy amplia y que ofrece una imagen muy clara, una visión muy clara de lo que se puede hacer con la tecnología que tenemos en MOVE. Será el lunes que viene, en la Semana de la Moda de Nueva York. En concreto, será este lunes cuando la prestigiosa marca realice su desfile en el que mostrarán al mundo su colección de accesorios.